Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os voy a enseñar como instalar las pegatinas de realidad virtual en vuestra Google Can Da igual si hiciste el método no root o tienes el de root por Magix Es indiferente y da igual la versión que tengas de la Google Can, funciona para todas las versiones O por lo menos todas las versiones diferentes que yo he probado, que han sido distintas Tanto la Arnova como la Beta, da igual, siempre ha funcionado en 3 o 4 teléfonos que tengo por mi casa Y bueno, la verdad que muy contento con el resultado Me había preguntado muchísimo como se instalan estas pegatinas de realidad virtual Y es que al principio había bastantes problemas, pero bueno, ahora ya se ha visto un método más facilito Que instalando dos archivos ya podemos disfrutar de estas pegatinas ¿Qué es estas pegatinas de lo cual estoy hablando? Vale, pues muy sencillo, lo único que tenemos que... Bueno, os lo voy a enseñar primero y luego os voy a enseñar el método de instalación Las pegatinas, cuando abrimos la Google Can, las tenemos aquí Que se habilita una nueva opción que pone pegatinas de realidad aumentada Bien, cuando se abre, pues vamos a encontrarnos con estos stickers Que estáis viendo aquí arriba, que son diferentes Por ejemplo, tenemos de Star Wars Vamos a poner a Lesson Trooper, aquí Vamos a poner, por ejemplo, a BB-8 Si seguimos cambiando, pues tenemos iconitos animados Si seguimos cambiando, tenemos incluso para poner letras A ver si puedo poner por aquí Vale, si pongo aquí Hola Hola Sale aquí el Hola Y bueno, tenemos bastante cosita Por ejemplo, también tenemos Stranger Things Con todos los personajes que vienen en la serie Por cierto, las recomiendo muchísimo Si no lo has visto Y bueno, la verdad que está bastante curioso ¿Vale? Yo no sé si habrá o irán añadiendo, imagino Nuevos stickers Pero tiene una pinta bastante buena El hecho también de poder vacilar en ese sentido, ¿no? De donde es capaz de poner los stickers La Google Can En este caso, incluso se puede hasta mover Voy a intentar hacer la prueba La verdad que no suelo utilizarlo mucho Pero bueno, si seleccionamos Si le damos un toquecito ¿Veis que se le pone como un circulito debajo? No sé si se enfocará muy bien Pero sale como unos circulitos blancos Ahora mismo debajo de BB-8 O voy a intentar poner un fondo Que no lo tengo oscuro Pero bueno A ver si puedo poner algo oscuro Voy a poner la alfombrilla del ratón Para que se aprecie lo que es el efecto Un momento Mira, si yo por ejemplo pongo la funda ¿Veis como un circulito blanco? ¿Vale? Pues eso es a lo que me refiero Es que significa que está seleccionado el stickers Y ya podemos hacer con él lo que queramos En este caso voy a utilizar el Stone Trooper Y si le damos dos dedos hacia arriba Podemos subirlo o bajarlo ¿Vale? Y si lo enviamos más lejos O más cerca Podemos aumentarlo En este caso Ya os digo Viene bien para cuando por ejemplo Estás en la calle Y quieres ponerlo pues A tamaño real Al lado de algún amigo Y hacer una foto Y la verdad que es un Un modo nuevo Entre comillas Que está al lado del Khan Que al principio venía Pero luego pues desapareció Y que la verdad que está bastante Bastante chulo Así que yo os recomiendo Que por lo menos lo probéis Y luego pues si no os gusta Pues lo desinstaláis Y listo Bien ¿Cómo se instala? ¿Vale? Es muy sencillo No tiene ninguna pérdida Vais a encontrar Ahora os va a salir Un pequeño mini vídeo En la pantalla De cómo se haría en PC O sea simplemente descargáis El archivo Winrar Lo que tenemos que descomprimirlo Y nos creará una carpeta Con dos archivos Y un pequeño dock Para poder visualizar Incluso las instrucciones Por si te lo descargas De algún foro o algo Siempre van a venir las instrucciones Si no está mi vídeo Acompañado De ese archivo Winrar Para abrir el Winrar Necesitas evidentemente El programa Winrar ¿Vale? O el 7zip Si no me equivoco Cualquiera es válido Bien Y os saldrá esto Que os voy a enseñar Que os voy a enseñar ahora Utilizáis bien PC Luego pasáis los archivos Al móvil O los descargáis desde el móvil Con la aplicación de Mega Oficial ¿Vale? Que es esta que está aquí arriba Y os creará un archivo Que en este caso Es Vale Voy al explorador mío Que tiene que estar por aquí Vale Venga Hasta luego He me ido a salud responder Nos vamos a Ruth Browseway Vale Una cosa que sí Hay que tener Claro Es que para instalar las pegatinas Tienes que tener La Google Cam Sí o sí Evidentemente No puedes instalar la pegatina Simplemente Así porque así Ni tampoco funciona La cámara de Xiaomi La que viene por defecto Siempre la Google Cam Lo digo porque después Hay gente que me pregunta Y ya os digo Que no se puede Bien Bueno Yo estoy en el almacenamiento Interno de mi terminal ¿Vale? En este caso La carpeta la he pasado A Doblo A O sea Dentro de Doblo A Y esto es lo que os decía Vais a encontrar una carpeta Que se llama AR Sticker Xiaomi Mi A1 Market G Dentro de ella Vais a encontrar Dos APK O sea Dos aplicaciones Que es AR Core Y esta que estáis viendo aquí abajo Las dos son Sí o sí Imprescindibles Instalar Si no No vas a tener las Las pegatinas De realidad aumentada Entonces Yo lo que os recomiendo Es cerrar la Google Cam Cerrar todas las aplicaciones Que tengáis Y hacer el proceso Con todas las aplicaciones Cerradas O sea Le dais Al panel de aquí ¿Vale? De recientes Y si tenéis la Google Cam La cerráis ¿Vale? Una vez hecho esto Pues simplemente Nos vamos a AR Core Y la instalamos Que no se porque Ahora no me deja el instalador Pero bueno Que tenéis que instalar Estas dos que están aquí ¿Vale? Una vez que la tengamos instalada Pues simplemente abrimos La La aplicación Y listo Y ya podemos Abrir la Google Cam Con esto Voy a intentar abrirlo Que no se porque Ahora no me está dejando Creo que es el El explorador Porque lleva varios días Que va a su bola No se si tendré otro Aquí para probarlo O incluso el que viene Por defecto No se si lo quité O no se que hice con él O es que lo quitaron Aquí en El InelOS Si no pues bueno Mira voy a hacer la prueba Voy a descargarme cualquiera Para que veáis que Que no hay ni Ni trampa ni cartón Vamos a utilizar Voy a poner archivos El primero que salga Da igual Por ejemplo Gestor de archivos Este que trae la F Vale vamos a instalar Espera que se instale Y le damos a abrir Le damos a permitir Los permisos Le damos a almacenamiento interno Nos vamos a download Que es la carpeta Que os decía que tenía Nos vamos a este De array stickers Y aquí pues ya podemos Instalar tanto la aplicación Lo único que tenemos que darle Son los permisos Para instalar Esa aplicación Le damos a instalar E instalamos el proceso Bien Listo Y ahora le damos al siguiente Y lo mismo Instalamos Esperamos un poco Listo Y ahora ya os digo Ahora lo único que tenemos que hacer Es abrir la Google Can A mi me pidieron permisos Para hacer fotos y demás O sea salieron unos pequeños permisos Como permitir 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 Y luego pues ya tenemos disponibles Las funciones aquí De peatina En realidad Aumentada Que si le damos Pues directamente Ya podremos meter Como os digo Lo que queramos La verdad que está Está bastante bien Es un efectillo Que está bastante guapete ¿Vale? Sobre todo por el tema De vacilar De decir a la gente Vieron lo que tengo De las peatinas Y demás Yo no suelo utilizarlo Mucho de gente que sí Y bueno Y bueno ya os digo Un efecto que queda Que queda bastante bien Simplemente bueno Deciros que Vale para cualquier run O sea Pues tanto esto Como Lineage OS Como Resurrection Como AOSP Digo que vale Tanto para el método Root Que seguiste En mi vídeo Si no pues dejo Una etiqueta por aquí arriba Y el método No root O sea el root Por Magix O el método No root Por el script De Aridane Y ya os digo Que funcionan súper bien Al principio No sé por qué Quitaron Este Entre comillas Modo ¿Vale? No sé por qué Desapareció Estaba al principio En algunas Google Can Luego pues no salió Y después Pues se han extraído Estos dos archivos Que lo he visto por Por XDA Y ahora pues Directamente lo instalas Y funciona realmente bien La verdad que mirad Que hace bastante ese efecto Voy a intentar poner Un máximo de De iconos Aquí Parece que es una locura Porque luego tienes que estar Moviéndolo todo Vamos a poner más cositas A mí el que más me gusta Es el de Stranger Things La verdad Dustin pues Es un personaje Después por ejemplo Se ponen entre ellos A interactuar A lo mejor hacen fotografías Suertan planos O se van por Walkie No sé si va a salir Pero incluso Hasta Hasta hablan Mirad ¿Veis? Hacen pequeñas cosillas Que está bastante bien Está El efecto bastante guapo Y por ejemplo En el caso de Star Wars Si pones ABB8 También sonaba Si no me equivoco Si pones por ejemplo Una Una nave También Me parece Esta es la que más ruido hacía Si no me equivoco Incluso hacía los efectos de disparo Le voy a poner todo para que veáis Cómo interactúan uno con otro La verdad que está bastante curioso Y luego ya os digo Si queréis por ejemplo Subir la nave Pues le damos un toque Con los dos dedos Arrastramos Y subimos Al personaje Una vez que ya lo tenemos seleccionado Lo tocamos y lo aumentamos Esto por si queréis poner uno encima de otro O encima de una caja O encima de unas escaleras O algo Y la verdad que está bastante Está bastante curioso Así que bueno Yo creo que Simplemente eso Más allá de De instalarlo O probarlo Si os gusta Yo sé que os va a gustar Porque son muchísimos Los que me habéis dejado En los comentarios Que por favor Los suba Si ve algún método Me falta por subir El día que esté Evidentemente El método De la cámara lenta Que sois muchísimos Los que me preguntáis El que se os cierra Este Este modo ¿Vale? Lo digo Que simplemente está disponible La cámara oficial O sea La cámara que viene en stock De Xiaomi Y en la Google Can Todavía no está Siempre se cierra No sé el por qué Yo leí algo de algún problema Con el kernel O algo así No lo sé La verdad Tampoco es que lo use mucho Pero si encuentro un método fácil O una versión En la cual ya esté habilitada Pues subiré un vídeo Y pondré Cómo tener El modo Bueno el modo lento En este caso En la Google Can Así que bueno Espero que os haya gustado Simplemente pues bueno Muy sencillito No tiene más Lo único que tenéis que hacer Es instalar las dos APKs Con la Google Can Cerrada Y luego pues lo abrís Y ya tenéis el menú habilitado Deslizando de izquierda a derecha Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Dale un like Compártelo Si es tu primer vídeo Aquí en mi canal Pues bueno Ya sabes que vas a encontrar Una cantidad enorme de vídeos Y más Si tienes Un Xiaomi Mi A1 Porque la verdad es que Esta semana Yo creo que ya Llevamos tres semanas A tope con el canal Metiéndole vídeos Al Xiaomi Mi A1 Pero que bueno Que bueno Ya os digo Si tuviera un Samsung Pues sería Samsung Pero a dar la casualidad Que es un Xiaomi Y la verdad es que Súper contento Con el rendimiento del terminal Y cada día están saliendo Más cositas Y bueno Sé que sois muchos Los que tenéis este modelo Y la verdad que Os va a venir todo Muy bien Y todo lo que pueda traer Pues evidentemente lo traeré Así que nada chicos Un saludo Y así me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima